Muy buenas chavales, aquí Aramelo y estamos en RAF Estamos con la grumete ¿Grumete o brumete? ¿Cómo se dice? Grumete ¿Gru? Imagino, no sé Vale, estamos con la grumete Kirsa Hola Y a Esmo ya los catamos por fin de aquella isla inmunda Así que hola, bienvenido al barco, es mito Arr, mi capital Así me gusta Ahora tenía complejo de perro, como estáis viendo Y nada, como veis, en este caso Hemos construido tanto el tema de la antena El receptor, la batería y etc Vale, quería esperar a, pues eso, a tenerlo, ¿vale? Para ponerlo y tal Así que vamos a ponerlo justo por aquí No seamos muy bien como... Ah, mira, sí, necesito una batería Y la tengo, así que perfecto ¿Cómo se abre? ¿Necesito una batería? ¿Cómo se pone? ¿What the fuck? ¿Cómo se pone? Ah, mira, qué guay, para coordenarla Se necesita una batería, pero ¿cómo se usa el tema de batería? Ah, mira, ya está, ya lo tengo Oh, ya podemos encenderlo, tú Y esto... Aquí, voy a poner esa antena ahí Mira qué chula, qué bonito Voy a llevar el cable, tú, qué guapo ¿Queréis venir aquí arriba para ver cómo se enciende todo esto? Sí, esto lo tengo Sí Vale, pero ya como un poquito y lo enciendo Qué guay O sea, la verdad es que lo he visto así por vídeos y tal Pero no me quería hacer spoiler O sea, demasiados spoilers, vale Estoy Vale, pues en camino Cojo de aquí esto Vale, timonales Sacrumetes, tripulación Venirse Es mito Vale, desde aquí quieres que estás al revés Vale 3, 2, 1 Uh Qué HD, se ve, ¿no? Sí, se ve guapo, tío Mira, antena 1, antena 2, antena 3 No está conectado ¿Cómo? ¿Hay que poner más antenas? Hay que poner 3 Para triangularlo, ¿no? Pero en el barco, supongo, ¿no? Triangularlo Triangularlo Sí Mira, aquí siempre hay que cambiar los números Tú, la... Guapo Vale, pues... No vamos a gastar la batería Que es muy delicada, ¿vale? Pues vamos a hacer antenitas Ah, ¿ya tenemos para las dos? Pongo el timón, pon el timón, pon el timón Que se va el barco a tope El ancla a tercera Eso, pon el ancla Vale De acuerdo, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo De acuerdo Si yo estoy súper largo, ya no os veo ¿Cómo que no? No Pónelo, en mi caso Ya está, ya está Ah, hostia, pues... ¿Eres eso? Creo que sí ¿O no? ¿Me veis? No sé Buah, te lo he perdido ¿Te has perdido, cabrón? ¿En serio? Ya está, ya está, ya está Las putas doles, tío Ya, tío Sí, demasiado leaje No lo pongáis, vale Voy a poner un cofre Voy a poner un baúl, perdón Barril ¿Ya están las antenas, entonces? Tiene yo Vale Lo he dicho No pongáis mucho el receptor, ¿vale? Que... Que gasta mucho Vale Que gasta batería ¿Las has puesto las tres, entonces? No, no las he puesto Las tiene... O sea, las tengo ya Vale, vale, voy Tío, pues barra Va muy rápido, en verdad, ¿eh? Con todos los leajes que hay Voy, un segundito Sí, chaval Es que mira No me aleje nada Y... Sí, sí, sí Joder Un segundito ¿Dónde están, Kirsa? Te la voy Vale Muchas gracias Esto por aquí Esto por aquí Queremos tener todo súper bien ordenadito Que si no, luego Pasa lo que pasa ¿Vale? Vamos a ponerlo O sea, vamos a triangularlo Y esta... Vale, están todas trianguladas Vale ¡Gente! ¡Venirse! ¡Uf! Perfecto Vale, quitas el ancla si queréis No, cabrón Es que me muero Ah, pues ya está Sin comida ni bebida ¿Dónde está? Ah, pues si está Pues si el ancla Está quitado Espera, le pongo ¿Eres eso? Yo empecé a mí Que no avanzaba, cabrón Tía, Dios Está la misma allí Pero ya con los primáticos Que para algo lo hemos hecho Para algo que Kirsa Ha gastado esos materiales ahí ¿Eres eso? Venga, vamos Vamos, mugroso Venga Ay, lo que le gusta a la gente Descansar ahí en el agua Tranquilmente Uy, ¿te imaginas? Qué medito de pie Venga, va Tanta agua Tanto cosa plana Vale, pues venga Uf, yo en verdad no sé Qué va a pasar aquí, eh No voy a engañaros No sé qué va a pasar Pero, bueno, sabe Está triangular a todo Y iremos a hacer alguna posición ¿Estamos? Vale, pues cuanto estés Quitas el ancla, ¿vale? Eso lo voy a quitar ya Este da vida Quítalo, quítalo Vale Sigamos, marineros Vale, venirse arriba Cuando queráis Ahí viene Smith Mira cómo va Mira cómo va el tío No vaya, vamos Uf Dale ahí Venga, le doy ¡Mira! ¡Uh! Mira Eso que aparece es una isla Y no sé No sé qué es esto Uy, perdón Me respondió Aumentar número No sé qué es esto 6836 ¿Sabéis alguno qué es esto? Intercambiar número No sé qué es Ah, es para poner coordenadas o algo No sé qué es Vale, pues nos estamos A ver No ¿Qué habéis hecho? Nada Nada, nada Vale, vamos bien Vamos en buena dirección ¿Vale? El tiburón se come algo A mí A eso Vale, vamos bien ¿Hacia dónde vamos? Ah, vale Es que estamos hacia atrás Vale, pues Lo apagamos, ¿vale? Ah, le he cogido Perdón La batería Oh, hostia Pues se gasta rapidito En verdad Vale No, la batería Así que hay que tener cuidado con ello Vale, vamos en buena dirección En principio estamos a 1500 metros Ponía esto, ¿vale? O millas náuticas No sé cuánto es esto, ¿verdad? Pero bueno Vamos a intentar farmear el camino No vamos a cambiar la dirección, ¿vale? Para evitar que se gaste la... Bueno, lo que tenemos aquí, vaya Así que venga Compañero, ¿estás nervioso por la primera isla? Creo que En total hay un total de cuatro, ¿vale? O sea, hay un total de cuatro islas diferentes Digamos, con historia A ver, que tengo bastantes canitas Vale, intento coger aquel Vale Venga, cogemos esa madera de camino Ay, ah, vale, vale, ahora sí Más maderitas ¡Qué guay! Es que estoy súper nervioso en ese sentido Vale, práctico Sobra de momento Oh, qué guapo este Este me mola mucho, tú Me gusta, me gusta Vale, voy a encender esto A ver cómo va la cosa 386 metros, gente 386 Espero que sea una interesante Y podamos... Vecipa va para... O sea, el lado derecho Espera, antes de que había el servicio ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Es una plataforma petrolífica ¡Pataforma! A la derecha, ¿vale? Si inclináis un poquito, lo veis Sí Sí, una plataforma bastante grande, tú Pues mira, ahí va el servicio Pero va a ser que no ¡Pero climático! Es verdad Eh... Voy No, no lo veo Porque está de lado No se puede, no se puede Vale, pues... Plataforma a la vista Creo que es una plataforma Si no, tiene una forma súper rara, la verdad ¡Eh! Carón de mierda Seca, gente ¡Chucho! Vale, pues, mi gente Ya tenemos por allí La plataforma petrolífera Vamos muy lentamente Pero bueno Poquito a poco Ah, tengo remo Vamos a ir poquito a poco ¿Cómo va el viento? Vamos bien, ¿no? Ah, es que el viento ha cambiado, tío Venga, vamos remando Tío, que rapidez ahora, ¿no? ¡Cucho! 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 No hay que nivel, Maribel ¡A tope, chaval! ¡A tope! Hemos hecho... Bueno, ya estoy aquí ¡Uy! ¡Me voy para atrás! Hemos hecho un par de ajustes en el barco En el barco En el barco, ¿vale? En el barco Hemos puesto más salabre Que teníamos bastante chatarra Bueno, teníamos Bueno, sí, en verdad teníamos Ya no tenemos una mierda Uy, ya se ve de frente, perfecto Vale Vale Vamos a necesitar seguramente Hacer otro más, ¿eh? Otro cacharro de estos más Otro remo Porque creo que vamos en contradicción A ver No, más o menos bien Vale ¿O es que habrá ahí, tú? Porque en principio No sé A ver si hay algún No sé, alguna receta de algo Molaría mucho Mira qué chulo ¿A quién está mordiendo? A ti, ¿no? Quizá A mí no soy capaz de llegar Joder, que voy súper rápido Vale Ya, ya, ya Mira, mira ¿Puedes farmear lo que está en los salabres? Sí Mira, mira, mira Mira, qué nivel, Maribel Madre mía ¿Cómo? Madre mía Vale, se me ha acabado ya esto Esperemos bien, ¿no? Bueno, el viento va para allá Necesitamos otro más ¿Cómo se hace el remo de los cojones? ¡El remito! Tabla, cuerda y plástico Para mí Me ha acabado por si acaso Plástico Vale Venga ¡Uy! Se hace una apuesta ¿Sabéis quién es cierta? Eh... ¿Qué queréis que va a haber en esta plataforma? Uy, que me caigo No sé ¿Qué puede haber? No sé La verdad que no sé ¿Queréis que va a haber alguien? ¿Personas? Sí No creo Como... A ver, puede haber, yo creo Según un par de clickbaits que he visto para ahí En plan, un par de tal ¿En serio? Sí, cosas de que... Lo adoptamos Yo le adoptaría ¿Le adoptarías o raptarías? Raptarías, raptarías Le haría cosas En plan, no sé ¿Para qué? ¿Para tener que alimentar una boca más o qué? No, no, no Se coma lo que pesque él Ah, ¿lo dejarías libre? No, sería misquilavito Ahí, ya que voy a cuidar Toma, hay que alguien reme para allá, profi Tiro aquí el remo Ya voy a cuidar Vale 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 Mira, como veis Hemos puesto más alabres por todos lados ¿Vale? Hemos estado... En total han sido unos 15 minutillos así Entre que hemos llegado y tal 15 minutillos Y nada, 15 minutos farmeando Vale, vamos a coger algo de comidita No tengo... Perfecto, me voy a comer enterita ¿Estás remando? No, no Quizás si no estás ni en el agua Sí Que sí, que remando Joder Sí, estaba remando Venga, bocadita Otra vez Venga, venga, venga Vamos, marino Vale, ya está, ya está Me voy a quedarnos aquí Que luego pase lo que pase Y nos quedamos encallados ¡Ancla fuera! Pues nada, chavales Mucha suerte Y al toro Voy a poner todo esto aquí A ver cuánto farmeamos ¿Vale? Luego, cuando vengamos Hemos todo el farmeito ¡Sorte! Uy, es un marino y todo, eh Vale Una plataforma Ah, mira, plástico Hay un montón de taquillas ¡Una nota! Se ha añadido una nueva nota A ver El radio de torre Ojalá supiese dónde estamos Que tenemos un lugar ¿Cómo? Que tenemos un lugar al que dirigirnos Aparte de esa torre de radio Que aparece en el horizonte 12, 16 y 8 han fallado hoy Después de 3 días de pruebas El núcleo del 16 ardió Y tan rápido que engulló la fosa séptica La carga se hundió en el océano Tan caliente como para arder durante 100 años Gorrión comprobó los niveles de radiación Los que se liberan En cada prueba Pero tío, ¿aquí no ponen comas o qué? Dijeron que iba a usarlos en refugio Podemos arreglarlo Decía ella Lo más impresionante es que nosotros estuvimos de acuerdo Nosotros cuatro trabajamos a destajo Quedamos exhaustos Podíamos salvar el mundo O lo que quedaba de él Febrero, ¿vale? Resulta que Chivirín No sé qué coño es Ha dado el soplo Y ha hecho que la gente al mando se enfade Seguro que sabe que no Hemos hecho avances en el 12 Y en el 24 Esas cosas son tan radiactivas Que prendemos ¡Uy! También Madre mía, más cositas A ver Vamos a leerlo así por ti A ver Verde, por el amor de Dios Se los han llevado Por supuesto Bú y yo protestamos Pero ese puñado de irlandés Y no nos hizo caso También se llevaron con ellos A Gorrión Y el reactor 8 días Vamos, que total A ver Llevamos dos meses trabajando En estos reactores Dos meses trabajando Bla, bla Pues no sé exactamente Qué ha pasado O sea, estoy viendo para aquí Pero bueno Pone de todas maneras Números, ¿vale? Ya me ha desbloqueado el número Pone 6836 ¡Eh! Aquí pone algo Capturar al tiburón Llamado Bruce Se pone aquí Kirsa En la pared Creo que sí Eh... No sé Bueno, ahora viene Kirsa Aquí y lo le... Más ella que ya sabe Más inglés que yo Yo soy un poco inútil Vale, primero tú de izquierda ¿Esto? Sí Eh... Bruce, tú bastardo Te tengo Vale, y ahora este de aquí Es que me ha confundido He cogido un tiburón Y le he llamado Bruce Pero por aquí hay otro Sí, aquí hay este Que quería que también Que le dices Robby, el barco se ha ido El bastardo de Shark Está detrás de mí Voy a quedarme aquí Hasta que encuentre Una forma de salir De este sitio El bastardo de Shark Se refiere a Tiburones, ¿no? Tiburón Sí, parece ser Vale, he visto vosotros El lado abajo Yo he estado por abajo Un poquito Vale, tenemos que ir al lado arriba Ah, te bajas por aquí Sí, sí, voy, voy Ahora puedes Eh, mira, mi linterna Podemos investigar tú Vale, ya habéis investigado Todo esto, ¿verdad? Eh Se ha añadido Una nueva nota Rastro 8 de enero Llamada de angustia Recibida Rastro 9 de enero Buena relación establecida Idioma desconocido Malayo Traer a Tarigan 2 de febrero Comunicación suspendida Disparos en la tejanía Ah, no, en la lejanía Tangaloa ¿Qué coño por aquí? 4 de febrero Alguien hablando en Malayo Ah, muy bien, tío Demasiado rápido Como para entenderlo Cota Cánjar Cota Cánjar Disparo aquí 6 de marzo Tarigan ha encontrado un lugar seco Evacuando El nivel Ah, evacuando El nivel del agua sube Y quedan pocos huecos Lo siento 8 de marzo Mike Si estás leyendo esto Dirígete a Balboa Si es que todavía no está hundida O sea, inundada Hay suministros en la En la escena ¿Qué coño es Balboa, tío? ¿Estás yo a Balboa, tío? No, sí Voy a acercar a Balboa Vale, voy subiendo, ¿vale? Hay algo Pues el tema de historia y tal Vale, tengo un problema Es un ciudadano Y aquí abajo, ahí, para plantar un vino Vale No soy capaz de subir Y tengo el tiburón detrás de mí Vale, ¿qué dice tú? Y me voy a quedar sin vida, vaya Vale, ¿dónde carajos es? ¿Qué habéis visto tú por aquí? Aquí, Esmo Arriba todo Sube Ya estoy, ya estoy Bueno, creo que falta uno más Ah, vale, me falta Me falta Vale, tengo que subir hacia aquí Está guay el parkour, ¿eh? Está, 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 está Aquí Vale Como mola tú, viejo Uh Coger nota A ver Gente 2-6-9-9 Ah Hostia, tenemos que ir a esa dirección, tú A 2-6-9-9 Y pone gente En plan, como si ahí hubiese algo Utopía Ula, mira Claro, la utopía es las ciudades Sobre el mar, vaya A ver esto Se puede entender lo que lees Entonces no es el final Aceleramos el motor tanto como pudimos Pero creo que acabó quemándose Ni siquiera llegamos a la torre de radio Buo dijo que el bote ya no sirve No puedo arreglarlo Seguramente nos llevan mucha ventaja Pero creo que se están dirigiendo a Selene ¿Qué jones es Selene? Solo quiero dejar esto en algún lugar Para que alguien pueda encontrarlo No somos culpables de esto Pero sí que formamos parte de lo que ha pasado Y Dios, vamos a intentar arreglarlo Vamos a llegar hasta allí Y vamos a apagar el 12 y el 24 Vamos a recuperar Gorrión Y entonces quizás le pidas salir Y esta vez no me mirará como si estuviera loco Buo ha encontrado mi cuaderno Pero lo he recuperado Tengo que esconderlo mejor la próxima vez Este rotulador hace muy difícil poder borrar las cosas Vamos a traerla de vuelta Tenemos que hacerlo Cuco Pues parece ser Que Que en plan, según veo tema historia Vale, que esto tiene que ver con el tema de algún reactor Vale, o sea, tema de reactores que la liaron pardísima Y a la vista está que no se lo ha ido demasiado bien La verdad Vaya paradelilla Sí, que intentaron hacer algo Intentaron remediarlo Pero no fueron capaces Vale, voy bajando, ¿vale? Que en principio aquí no hay nada más Habéis ido por nosotros por debajo, ¿verdad? La zona inundada y tal Sí Qué mola, tú Qué guapo Vale, voy a hacer una captura desde ahí Desde el barco, tú ¡Jua! Cómo mola, tú Vale, pues los primeros indicios La primera isla que hemos encontrado En este caso Es, como acabáis de ver Una plataforma petrolífera Vale, que Bueno Pudo servir de refugio para Gente O sea, para trabajadores o tal Porque luego, claro Hay luego como extractores o reactores Que dicen que tienen que haberlos arreglado O apagado Pero no funcionaron, la verdad Hmm, interesante Vale, voy a hacer ahí esa capturita de pantalla Voy a quitar un momento La camarita Para hacerla ahí tú guapa Vale ¿Aquí sabe cómo está Cómo se pone en modo cinemático o algo? O si se puede No, no No, no creo que se pueda Muy putida Vale Vamos a intentar hacer de día Si podemos Ah, tenemos que dormir todos Fuck Bueno, vamos a esperar un ratillo Y nos iremos hasta otra Mejor dicho Vamos a despedir para aquí el capítulo ¿Vale? Así que pongo mi camarita Ahí la tenemos de nuevo Y nada Pondremos esos números que nos han dado ¿Vale? Esa nota de 683 No sé cuánto Aquí 2699 Es más, vamos a ponerla ya A ver La encendemos No puedo bajarlo Ah, vale Ah, no, estaba Sí, está muteada Es 2 2, 8, 6, 9 Pero menos estás mute Ah Ahora sí Vale Está muteado Y yo no estaba muteada Lo siento Vale Ahora sí 2, 6 9, 9 de todas maneras No pasa nada Vamos a hacer esto Y ahora pondremos Vale Mira Nos ha aparecido una contraseña Ahora sí que sí Vale A ver si estoy muteado Porque estamos aquí con problemas técnicos Vale Ahora sí Perfecto Ya estaría bro Ya estaría Vale Gente, me escucháis, ¿verdad? Sí Vale Hemos encontrado He introducido esas coordenadas Y marcan una posición 2, 6, 9, 9 Que ponía Gente Y ponía ese número Lo he introducido aquí Y nos marca otro a 1,979 Vamos a apagarlo mientras Y voy a despedir Así nada Mi gente Un placer Un buen slc En este caso Hemos encontrado La petrolífera Hemos encontrado Algo de información Vale Esa utopía Que esa utopía puede ser A donde nos dirigimos ahora No lo sé Así nada Un placer Farmaremos bastante de camino Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós